Según el calendario de vacunación voluntaria contra el COVID-19 para este viernes en Nicaragua, se tiene previsto se desarrolle con la aplicación de la segunda dosis del Sputnik V en el Distrito 2 de Managua, en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, a las 8 de la mañana. Con respecto a la segunda dosis de la COVID-19, se estará aplicando en el municipio de Ciudad Sandino, en el Hospital Primario, así como en el Distrito 1, en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau, en el municipio de Crucero y en Mazachapa, San Francisco Libre, en el Departamento de León y Chinandega. Buenas nuevas, con la continuidad de la vacunación, segunda dosis, vacunación voluntaria aquí en Managua, en el Hospital Lenín, a las 8, en el Distrito 1 también, Centro Familiar y Comunitario, a las 9, en León, a las 9, en la Casa Museo de Nuestro Héroe, Rigoberto López Pérez, en Chinandega, en el Silais, a las 9, en Guaspán, aquí de Norte, región autónoma, a las 8, en el Centro de Atención Primaria Osvaldo Padilla, y a las 8, en Bilhuí, en el Centro de Enfermería CETER, mañana viernes, que es la segunda dosis. Y en cuanto a la primera dosis, hemos empezado a aplicar ya en otro rango de edades y a personas que tienen trabajo, que desempeñan tareas de alta responsabilidad, en el Hospital Lenín, a las 8 de la mañana, en el Centro Familiar y Comunitario, a las 8 de la mañana, esta es primera dosis, y mañana vamos a dar a conocer la programación del día sábado. De forma paralela se estarán aplicando ambas en el Silais de Bilhuí, en Puerto Cabezas y Prinza Polca. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.